Diputados de la Asamblea Nacional aprobaron la modificación suscrita el 15 de marzo referente a la tasa de interés de convenio de financiamiento firmado entre Nicaragua y la internacional Ida del Banco Mundial el 2 de abril de 2018 y conforme a las condiciones generales aplicables a los créditos fue aprobada con 75 votos a favor. En otras palabras, con este convenio internacional lo que estamos haciendo es brindando más fortaleza, más solidez a las decisiones soberanas que en materia de endeudamiento adopte Nicaragua con los organismos financieros internacionales. Nosotros aportamos a la transparencia en estas negociaciones y lo más importante, creo yo, es que de una vez por todas se desenmascara la verdadera naturaleza del sistema financiero bancario global. Por su parte, la diputada Susana Castillo afirma que la modificación de este convenio viene a poner a los países en una situación de estrés. Definitivamente Nicaragua no puede negarse a un paso como este. Tiene que hacerlo, quiera o no quiera, o sea, tiene y que tiene que hacerlo. Hay que entender que el IVOR y el Eurirower, que es como el IVOR que ocupa la Unión Europea, que el banco venía utilizando, ya está por desaparecer y el banco tendrá que reemplazar poniendo de cabeza al mundo financiero. Y ahí entramos nosotros para ajustar sus contratos, donde hay cientos de billones de dólares en hipotecas, tarjetas, y también el mundo financiero, que tiene hipotecas privadas, hipotecas entre el mismo mercado financiero, entre bancos, tarjetas de crédito, y como es obvio, los grandes créditos de programas de desarrollo de las instituciones internacionales, como son las IFIs, donde entramos nosotros como país. Hay mucho riesgo de pasar del IVOR porque podría causar caos en los mercados financieros, pero lo que son los países, pues no tenemos más que adecuarnos a esa nueva reforma.